Música La verdad que es un partido muy difícil por el viento en el primer tiempo, se nos complicó un poco, pero bueno, en el segundo tiempo lo pudimos remontar. Así que bueno, un esfuerzo muy grande en ustedes las compañeras y bueno, nada, feliz. Yo a Mitre lo conocía porque había jugado con ellos y sabía que era un equipo muy difícil, muy competitivo y así que bueno, contenta por el empate. Bueno, un poquito en lo personal, primera vez jugando en complejos deportivos, bueno, ¿cómo te ha recibido el equipo? Primera vez, no, muy bien, la verdad que muy bien, a él y la conozco hace mucho y a varias de las chicas también, así que me recibieron muy bien, son muy buenas personas, así que contenta por estar acá en complejos. Bueno, cuéntanos de dónde venís y cómo se dio la posibilidad de llegar. Bueno, yo soy de Marc Juárez, jugaba incluso en Martín y bueno, hablé con Abud, con Emi, con ella, me invitaron a jugar el provincial y bueno, aceptamos de venir a jugar, así que nada. Bueno, primer partido en el provincial, va a ser un torneo duro, ¿no? Sí, va a ser un torneo duro porque son equipos que no conocemos, que vienen de jugar a otras ligas muy competitivas, así que bueno, a darlo todo y bueno, este es el primer pasito. Bueno, ¿para qué está complejo? ¿Qué van a buscar? Todo, 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 todo. Yo creo que nos vamos contenta porque hicimos una remontada, ellos tuvieron los dos goles, tenían a favor del viento, yo creo que les ayudó mucho y bueno, nosotros con la remontada vimos que ya en los últimos minutos, ya más, porque no pasaban la mitad de cancha, lo pudimos haber ganado, pero bueno, lo importante es que nos vamos con un sabor dulce porque empatamos, sabemos que es fuerte el mitre, como dijo Fer, yo también los conocía, así que bueno, contenta. Bueno, viento, frío, influye todo en el partido, ¿no? Sí, influye todo porque yo quería patear para arriba, se devolvía la pelota, las pelotas no son con las que estamos acostumbradas, son otras más chiquitas y son más divianitas, pero yo creo que si no hubiera ir el viento, éramos un partido más a favor nuestro, me parece. Bueno, él y un equipo reforzado y un complejo que se prepara para qué en este provincial, digo, ¿qué van a buscar? Y nosotros nos presentamos para tener una experiencia nueva, sabemos que son dos equipos que nos conocemos, que vienen de otras ligas muy fuertes y que seguramente son los que salieron campeonas en las otras ligas. Nosotros vamos a tratar de llegar lo más lejos, así que bueno, eso es la principal que nosotros disfrutemos, nos divirtamos jugar el partido aprendiendo otros equipos y bueno, si podemos llegar lo más lejos posible, mejor. Lo decíamos recién fuera de cámara, bien físicamente se las notó en un torneo que las va a exigir de esa manera porque son muchos partidos seguidos, ¿no? Sí, gracias a Dios, como pasó en el torneo, tuvimos bien físicamente, tuvimos una pretemporada de dos semanas ahora en el invierno y bueno, yo creo que nos ayudó mucho el tema ese, así que bueno, estamos bien. Empatamos un partido que, bueno, habíamos arrancado dos goles abajo, por ahí parecía medio, si vos te ponés a mirar el resultado parecía imposible, pero bueno, sabíamos que estábamos jugando bien, que la pelota en primer tiempo la manejamos totalmente nosotros, no pudimos crear una situación de gol, pero bueno, el tema, el viento estuvo bravísimo, no se podía jugar y en el segundo tiempo jugamos de la misma forma y bueno, y creamos situaciones de goles hasta que lo logramos empatar. ¿Qué te puedo decir? Es buenísimo, es buenísimo esto porque bueno, remontaron 2 a 0 contra un equipo que se notaba que tenía varias jugadoras de muy buena calidad y bueno, estamos muy contentos porque nuestra primera experiencia es jugar contra un equipo que viene, las chicas nos comentaban, ella que hace 4 o 5 años que viene saliendo campeón allá, así que para nosotros es algo muy bueno, muy lindo. Bueno, por momentos lo sometieron y lo metieron en un arco a un equipo que viene de salir campeón, por ejemplo, imagino que en ese lado se van contentos, ¿no? Sí, 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 como te digo, bueno, hicimos dos goles, por ahí podíamos haber hecho uno más, pero bueno, por ahí no fueron muy claras las situaciones que teníamos porque ya al último íbamos como se podía, pero bueno, lo importante es que las chicas están bien, están bien psicológicamente porque lo demostraron hoy, íbamos abajo y seguíamos buscando y bueno, físicamente yo lo vi muy bien al equipo y muy enterito. Bueno, esa mañana es la segunda fecha, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que nos va a cambiar mucho que es de esto, son partidos durísimos, ya desde mañana yo creo que ya empieza a jugar también un poquito la cabeza porque bueno, los físicos por ahí son 24 horas, están bien físicamente, pero bueno, se va a empezar a sentir un poquito. Ya que empatamos ahora el primer partido...